Jeremías capítulo 12 Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero, y señánalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en él ya moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti. Aun ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. He dejado mi casa. Desampararé mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Mi heredad fue para mí como león en la selva. Contra mí dio su regido, por tanto la aborrecí. ¿Es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores? ¿No están contra él ya aves de rapiña en derredor? Venid, reuníos, vosotras todas las fieras del campo. Venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña. Ollaron mi heredad. Convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra, porque no hubo hombre que reflexionase. Sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de Helios a la casa de Judá. Y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de Helios, y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Y si cuidadosamente aprendieran los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, diciendo, Vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, Helios serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré esa nación, sacándola de raíz y destruyéndola, dice Jehová. Jeremías, capítulo trece. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí, segunda vez, palabra de Jehová, diciendo, Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, Levántate y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cabé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino mi palabra de Jehová, diciendo, Así ha dicho Jehová. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo, y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás, pues, esta palabra. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono. Y los sacerdotes y profetas, y todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro. Los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos. Escuchad y oíd. No os embanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria, Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeréis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desaharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al Rey y a la Reina, humilláos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Las ciudades del Negev fueron cerradas, y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos, y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los colleados, en el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Jeremías capítulo catorce Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron triste en tierra, y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas, y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron. Se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores. Cubrieron sus cabezas. Aún las hierbas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas. Aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra, y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito, y como valiente que no puede liberar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar, y nos dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de Helios. Se acordará ahora de su maldad, y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por mi espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás, pues, esta palabra. Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen. Porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz, y no hubo bien. Tiempo de curación, y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los hilos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Jeremías capítulo 15 Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás. Así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, hambre, y el que a cautiverio, cautiverio. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra, para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano, y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayese en terrores sobre la ciudad. Languideció la que dio a luz siete. Se llenó de dolor su alma. Su sol se puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de él ya quede, lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Hay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus pecados y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame, y vengame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron aliadas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Jeremías capítulo 16 Vino a mi palabra de Jehová diciendo, No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos, ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles. Porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. No se enterarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Ni partirán pan por ellos en el luto, para consolarlos de sus muertos. Ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron. Y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado. Porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán, Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí y les enseñaré esta vez. Les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Salmo número 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Cela. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Cela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo número 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 64 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su inícuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas no responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La blandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios capítulo trece El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. Mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vintre de los impíos tendrá necesidad.